Justicia en todo el sentido de la palabra. ¿Y qué justicia? Darle a cada uno lo suyo. La justicia es lo único que puede producir añadidura. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo podemos entender? Déjenme aquí. Dice la palabra que iba un hombre a Jericó y que fue atracado. ¿Recuerdan eso? Lo dejaron por muerto. Lo dejaron por muerto allí. Bueno, donde hay atraco y donde hay muerte y donde hay todo es porque el reino del diablo está establecido. Y donde está el reino del diablo no hay justicia. ¿Ok? Pero los religiosos pasaron por donde el hombre y no lo vieron. Lo dejaron de largo. Porque yo estaba muy entretenido estableciendo el reino, el reino de Dios. O sea, se fijan, sus temas religiosos. ¿Por qué no lo tocó? Porque el sacerdote no podía tocar un muerto. Él lo vio de lejos y prefirió creer que estaba muerto y siguió de largo. Yo no puedo tocar un hombre muerto. Y el levita, ¿por qué no lo tocó? Quizás por lo mismo, porque iba muy entretenido ensayando la canción que él iba a cantar allá. ¿Me entiendes? Él tenemos culto hoy. Dejan que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué tú me preocupas con tanta necesidad? A ti lo que te hace falta es oración. No me digas que a ti te falta comida, te falta oración. Yo me voy a... Vete para la iglesia que allá es que te vamos a dar. Entonces nosotros estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades y dejamos al que está atendido allí. Pero el enfoque no era ese. El enfoque no es ese de esta ilustración. Sino que el hombre estaba atendido allí y era en Jericó. Lo que quiere decir que había un problema social en Jericó. ¿Estamos claros ahí? Había un problema social en Jericó. El señor vuelve. Va a Jericó. Eso pasó dos semanas después. Aparece que el señor va y van a dar una campaña de predicación. Yo calculo que el señor... ¿Pero saben dónde era? Era en Jericó. El señor va a Jericó y van a dar una campaña. Entonces, de nuevo, nosotros... Campaña. Viene el profeta, el evangelista, el quesió cuánto y nosotros hacemos la campaña para nosotros mismos porque nosotros llevamos a la campaña los cantantes que nosotros conocemos, los predicadores que nosotros conocemos, le damos mucho dinero a la gente que nosotros entendemos y que interpretamos. Así que llegó un amigo, un amigo que quería escuchar el mensaje pero nadie tuvo tiempo para verlo ni para ponerlo delante porque la gente estaba muy entretenida en el mensaje. Así que ese amigo no encontró dónde ponerse y se subió en un árbol. Y allá estaba contemplando al señor en un árbol mientras la iglesia estaba entretenida. ¡Adelante! Y ese señor, ¿quién era? Ese señor era un político y ese político, como muchos políticos, estaba haciéndolo incorrecto en Jericó y estaba cobrando impuestos de mal. Entonces, dice que Jesús le dice bájate de ahí, saqueo. Todo el mundo se encontró sorprendido que el señor se fuera a donde saqueo. El señor le predica saqueo. En Jericó había hambre, había desnutrición, habían atracadores, habían ladrones. Desde luego, si tenemos políticos que roban y tenemos políticos que distraen, eso va a pasar. El hambre se produce por la falta de justicia. La falta de justicia tiene mucho que ver con el robo, con distraer las cosas que no nos pertenecen, con el hecho de ser indiferente. La iglesia ve la corrupción y no le da mente la corrupción. Oremos por eso. Pero eso no, eso no, eso no, eso es un tema donde hay mucha corrupción, donde se distrae el dinero, habrá hambre. Y donde habrá hambre, habrán ladrones, habrán atracos, habrán inseguridad. Entonces el señor va a la casa de saqueo. Y en la casa de saqueo, él le predica y establece en su corazón, ¿qué establece en su corazón? Establece el sistema del reino. Y entonces saqueo sale al balcón y dice, al que yo les robé, primero voy a dividir todo lo que tengo y le voy a dar la mitad, ¿a quién? A los pobres. Ok. Por añadidura, dijimos ahorita, ¿verdad? Entonces, él no le dijo a los pobres que están aquí, a los pobres de este pueblo. O sea que él provisionó una gran cantidad, todo el mundo empezó a correr la voz, el pobre, el pobre, el pobre, mira allí, están andando para los pobres, te tocan, él dividió. Entonces, a esa doña que no podía levantarse de su cama, que no tenía dinero para comer, le llegó ese día un denario porque a saqueo le metieron el reino en el corazón y eso le llegó a ella por añadidura. Por añadidura le llegó. Ella no tuvo que hacer nada para que le llegara el bienestar. Porque Dios estableció su reino en el corazón de un político. ¿Qué pasaría si todo el que ha robado algo por este país se levantara en la puerta del conde y dijera, yo le voy a dar la mitad a los pobres, el que ha robado, 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 yo le voy a dar la mitad a los pobres. ¿No creen ustedes que habría menos pobreza en este país? Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Vamos a tener luz, vamos a tener agua, vamos a tener buena agricultura, vamos a tener mejores calles, vamos a tener de todo por añadidura cuando el reino de Dios esté en los hombres y mujeres que administran una nación en cualquier dirección. En cualquier dirección, en la empresa, ¿no crean ustedes que en la empresa, en esos hoteles de Bávaro, para darle una idea, en muchísimos gerentes, para usted venderle algo, usted tiene que dar dinero y en muchísimas empresas grandes, para usted vender aquí, usted tiene que dar dinero. Hay corrupción por donde quiera, hay corrupción en las grandes empresas, hay corrupción en el sector público, en el sector privado. Cualquier persona te dice a mí hay que darme lo mío, porque eso no es parte del reino de Dios. Pero tenemos que formar hombres y mujeres para que vayan a establecer ese reino donde quiera que se pongan un pie. El tema no es hacernos ricos, el tema no es tener dinero, el tema es el establecimiento de ese reino. Posiblemente va a hacer que nosotros vivamos la vida con mayor modestia, va a hacer que vivamos la vida con mayor frugalidad. El tema no es tu triunfo no tiene que ver con todas las posesiones que tú adquieres, tu triunfo tiene que ver cómo tú bendices la familia de la tierra. El Señor dijo, Abraham, bendecirás todas las familias de la tierra. Nosotros somos fuente de bendición. Yo creo en el éxito de un hombre y de una mujer por la cantidad de mano de obra que genera. Yo creo en ti, Mechi, por la cantidad de empleados que tú puedes y de plato que tú puedes poner sobre la mesa de la familia. Llega un momento en que el dinero ya carece de sentido. Lo que tiene sentido es cuánta gente tú estás bendiciendo con el trabajo que haces.